Por más de un año era abusada sexualmente una menor de 16 años por Giovanni de la Rosa Novas, administrador del hospital Vinicio Calventi y profesor en Infotep, y el politécnico Más Enríquez Ureña, donde estudiaba la jovencita. Esa noche encontré la pastilla que él le daba de planificación en la carterita de ella, y no me aguanté. Yo la levanté como a las dos de la mañana y le pregunté qué pasaba. Ella bajo llanto me dijo que su profesor le administraba esa pastilla de planificación y que como era fin de semana y no se iban a ver, ella se la tenía que llevar para la casa para que se la bebiera, y que si la encontraban, que mucho cuidado si decía que él se la había dado. Entonces fue cuando la niña nos enseñó su cuerpo como él la había golpeado, porque él le estaba castigando. A ella empezó a decirnos que él le practicó un aborto, él mismo, en su jipeta, que él tenía Infinity, él salió con ella en el horario de clase, porque todo eso pasaba en horario de clase. Mi niña nunca salió después de las seis de la noche de mi casa. Amenazada con que el agresor mataría a su hermana menor, quien también estudiaba en el politécnico, la niña era obligada a sostener relaciones con su profesor de 44 años, y en algunas ocasiones en la dirección y el laboratorio de la escuela donde estudiaba. Y el miedo mayor que tiene de su hermana Abigail, que es más pequeña que ella, que él le acusaba que le iba a hacer daño a su hermana. Y ella tenía miedo y por eso no decía nada. Además de los constantes abusos sexuales, este hombre practicaba actos de sadomasoquismo, propinándole golpes a la joven, a quien contagió de una enfermedad venería. Ella puso ahí en su informe que posiblemente sea un papiloma. Entonces, cuando él le vio la verruga y ella le dijo que se sentía eso por ahí, él le dijo, no te preocupes, que yo te lo voy a cortar con una gilet. El profesor Giovanni de la Rosa tiene hijos con seis mujeres que habían sido sus alumnas. Al igual que esta menor, otras cinco compañeras de estudios eran violadas por su maestro, quien les obligaba a hacer tríos y sostener sexo entre ellas. Él ponía las otras que tenían experiencia con él para que le enseñaran a ella, a que ella hiciera todo lo que él le decía. Y él le decía, tú eres muy obediente y yo te formé tal como yo te quería. Tú eres mi perra sexual. Eso era lo que él le decía ese general. Giovanni de la Rosa permanece detenido en la unidad de violencia de género de la zona oriental. Y mañana en la Fiscalía de Santo Domingo Este se le conocerá la medida de coerción. La medida creo que la van a solicitar mañana es lo que nos ha dicho la fiscal investigadora, que es la magistrada Inés Pérez, quien lleva la investigación. Nosotros no queremos que él no dé dinero. Nosotros lo que pedimos es que la justicia, por más influencia que él tenga, porque sabemos que tiene mucha influencia, que regidores y que a él le dicen el súper Giovanni, Giovanni, ese es el nombre que él tiene, el súper Giovanni, por todos los poderes que él tiene y todas las influencias. Que él, solo queremos que se haga justicia con este caso. La familia de esta niña temen que por las influencias que tiene Giovanni de la Rosa, no pague por el daño que causó a la joven, que actualmente recibe terapias para tratar el trauma provocado. Pero yo espero que cuando Dios delante, todas esas niñas que han sido abusadas por él, cuando vean esto, que cojan fuerza, que Dios está con nosotros, y ese hombre hay que hundirlo para que él no siga haciendo daño. Dos años tenía la menor en esta escuela donde nunca imaginó le ocurriría la tragedia que marcaría su vida. Desde Los Alcarrizos para Telenoticias, Romy Cabral.